Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos un módulo que hemos realizado para hacer despacho con código de barra pero a diferencia del otro módulo que publiqué en las apps de YouTube que pueden descargar y este también que lo acabo de publicar también en la descripción del video, le voy a dejar el link este módulo hace lo contrario, es decir, te hace un despacho pero en vez de ir introduciendo los productos te lo vas sacando veamos como funciona para verlo realmente en la práctica por ejemplo, vamos a hacer un pedido de venta a Marlon Falcón vamos a añadir dos productos, agua y vamos a añadir por otro lado pan ok, vamos a colocarle acá 5 botellas de agua y vamos a ponerle 4 panes ok, vamos a pulsar sobre guardar, vamos a pulsar sobre confirmar vamos a la entrega y ahora vamos a hacer el picking de la entrega bueno, cogemos el código de barra, primero vamos a configurarle un barcode a cada producto por ejemplo, a agua le voy a colocar 1, 2, 3 y a pan le había puesto 1, 2, 3, 1, 0 bien, bueno, estábamos en el inventario buscamos la transferencia que vamos a hacerle picking pulsamos editar, vamos acá a código de barra en Albaran nos colocamos acá y ahora con el código de barra empezamos a disparar a este elemento fíjense que por defecto está 1, si yo le pusiera acá otro valor el elemento lo que hace es automáticamente, digamos, cambia bien, entonces era este que está acá, edito ahora, acá bien, acá está, forzamos disponibilidad, venimos acá, obtener producto cargamos los productos y empezamos a verificar primero disparamos el pan voy a pulsar enter, que es lo que hace y fíjate cómo automáticamente empieza a descontarse voy a ponerle más pan, fíjense y ahí se fue el pan completamente ahora vamos para el agua, que era 1, 2, 3 no, vamos a revisar el agua, que valor le puse ventas, productos agua, tiene 1, 2, 3 correcto 1, 2, tengo 1, 2, 3 bien, 1, 2, 3 ya, ya sé lo que pasa lo que pasa, lo que pasa es que le pusimos la referencia a la referencia interna y es al código de barra donde hay que ponerse ahora regresamos acá primero estábamos con el pan ahí está déjame copiar el código para hacerlo un poquitico más rápido y fíjate, ahora vamos a usar otra opción vamos a colocar un 2 acá vamos a colocar el link y automáticamente me toma el valor completo y con el agua vamos a hacer lo mismo 1, 2, 3 enter, empiezo a bajar 1, 2, 3 ahí está trabajando con código de barra y hicimos el picking completo cuando termina el picking completo automáticamente se marca como al barán verificado por tanto yo puedo ver que se hizo la verificación de picking utilizando el módulo nuestro de digamos de picking bueno, si quieren ver un poco nuestros módulos recuerden ir a las apps de UDU acá está la app se llama barcode inverse la pueden buscar también por inverse inverse yo creo que así le va a salir igual veamos acá está la pueden encontrar fácilmente y ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video muchas gracias chao chau 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 Gracias.